¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venir y ver. Estamos ubicados en la región 107 del fraccionamiento para Isomaya en la Manzana 32. Vamos a dar inicio. Me preocupa mi estrés. Es la parte segunda. Recuerdan en qué número va la instrucción de Dios en los diez mandamientos. Que tenemos que descansar. ¿Lo recuerdan? Es de notar dónde está ordenada el descansar un día a la semana. No es el último de la lista. Está en el cuarto lugar. Justo antes de no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio. Para Dios es muy importante que nosotros descansemos. Tenemos que descansar y hay que entenderlo. Para dar lo mejor, si tú quieres dar lo mejor de ti, Si quieres ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor estudiante, mejor trabajador, mejor jefe, necesitamos estar descansados. A veces Dios tiene que tumbarte como en la lucha libre, ponerte boca abajo para que empieces a mirar al cielo y no tanto al ombligo. Quiero que entendamos esto. Para dar lo mejor, tenemos que descansar. El descanso no es solo, es una opción de vida, es una responsabilidad espiritual. Es uno de los diez mandamientos y está a lo largo de la Escritura. Escuchemos la Biblia. En Éxodo 34.21 nos expresa, Trabajarás seis días, pero descansarás el séptimo día, aún en las épocas de siembra y cosecha. No sé si queda claro. Incluso en tu temporada más ocupada, no tienes excusa. Tienes que descansar un día a la semana. Ay, es que es el tiempo de la declaración del IVA y soy contador. Pues no importa, tienes que descansar. Ay, pero es la temporada de Navidad y yo soy vendedor. No importa, debes descansar un día a la semana. Pero es temporada de exámenes y yo soy estudiante. Pues no importa lo que hagas. Entonces, no tienes excusa. Cualquiera que sea en la temporada que vivas, aun cuando sea la más ocupada, incluso en el tiempo de la siembra y de la cosecha, que tú seas un agricultor, debes de tener un día de descanso a la semana. Y veamos, ay, es que yo soy contador y tengo que hacer la declaración del IVA o la declaración anual. La pregunta es, ¿tiene varias fechas cada una de las declaraciones? No, sabemos exactamente en qué fecha tenemos que presentar tal declaración. ¿Qué está pasando? ¿No eres ordenado? ¿Qué está pasando? ¿Estás teniendo compromisos de más que no puedes atender? Entonces, no pongas de pretexto que tienes que cumplir con ciertos requerimientos. Y vamos a ver en el caso de los estudiantes. Y voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo que presentar un examen de salud en seis meses. Entonces, el doctor me recomienda que yo beba diez vasos de agua diarios. Pero yo pienso que con tres es suficiente. ¿Qué está sucediendo? Que cada día voy acumulando siete vasos que no me he tomado. Y faltando dos días, tres días para el examen médico, pues ahí tengo una fila como de 17, 19 botellas, botellones de agua que no me voy a poder tomar en dos días. Pues es lo mismo con los estudiantes. Si ustedes cada vez, cada día van haciendo su trabajo para el día del examen, pues ya nada más es recordar, no es aprender. Y de igual manera, si tú eres vendedor y tu mejor época es que la Navidad, que la época de los útiles escolares, no. No, la instrucción es que tienes que descansar. Y quiero que veamos y que analicemos este versículo. Está en Éxodo 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura serviz. ¿Qué quiere decir dura serviz? Que eres terco, que eres necio, que eres contreras. Y muchas veces, Dios daba la instrucción, es por la derecha, ah no, ellos iban por la izquierda. Muchas veces, váyanse por la izquierda, no, nos vamos por la derecha. Les decía, no hagas esto, y lo hacían. O, no hagan esto, y lo hacían. Y nosotros somos iguales. Y creo que la óptica que tenemos que ver es en este versículo. Es Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Entonces, muchas veces tenemos nosotros la arrogancia de pensar que nosotros pensamos como Dios. O que Dios piensa como nosotros. Y no, es como cuando un jovencito le dice a su papá, ay papá, es que tú no sabes. ¿Cómo va a ser posible que un niño de 13, 14 años le esté diciendo a su padre de más de 30 años que él no sabe? Y fíjense, quiero poner, quiero poner este ejemplo. Yo tengo 80 pesos, pero quiero incrementar mi dinero, entonces invierto y el domingo me voy a vender. Y bueno, termino y traigo ahora 100 pesos. La pregunta es, ¿qué compra más? ¿80 pesos o 100 pesos? Y bueno, pues la gente va a decir, no, tienes más capacidad de compra con 100 pesos. Pero vamos a poner este considerando. Ahora, ¿qué compra más? Si soy obediente y tengo 80 pesos, o si soy desobediente y tengo 100. ¿Saben qué? ¿Saben qué? En la aritmética de Dios, 80 pesos compran más cosas por obediente que 100 pesos por desobediente. Ya parece que si yo estoy obedeciendo a Dios, pues él va a hacer caso obiso y no me va a complementar, no me va a poner palomita por haber sido obediente. Lo mismo pasa con los diezmos. Es que no tengo dinero, no voy a terminar mi semana. Acuérdate, la aritmética de Dios no es como la que nosotros tenemos referencia. Bueno, veamos, Jesús nos dio ejemplo para que lo que él hizo lo hagamos nosotros, que lo hagamos nosotros también. Y algo de lo que nos dio ejemplo es de la necesidad de descansar. A menudo cuando estaba con las multitudes, él le decía a sus discípulos, vayamos a un lugar tranquilo a descansar. Y se retiraba al desierto o subía a un monte y enseñaba la importancia también del descanso. Como les decía, si quieren dar lo mejor, si quieren dar lo mejor de ustedes, y no lo peor de tu cara, no lo peor de tu humor, no lo peor de lo que hay en ti, debemos descansar un día a la semana. Ahora, ¿qué hacer el día de descanso? Porque el descanso no es dejar de hacer nada, no es no hacer nada. El descanso tiene que afectar a toda tu persona. No solo es un descanso físico, tiene que ser un descanso de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. Porque eso tiene que, de una forma intencional, realizar actividades que permitan descansar de una manera integral. Y nos preguntamos, ¿cómo? Parando de trabajar es lo primero. Es importante también reconectar nuestro espíritu y en ese sentido, cuando yo tengo mi tiempo devocional, estoy cantando o leyendo la Biblia, o meditando lo que dice, y estoy orando, empiezo a tener esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estoy conectado, tengo paz, la paz de Dios. Para mí el día más bonito es el domingo, que me reúno con ustedes, me siento con más energía, renovado, con fuerzas, cargando la pila para la semana. Y es que siento que me renueva, me permite recuperar el entusiasmo. Y salgo no de la misma forma de como entré. Y esto es algo positivo que necesitamos también reforzar. Por eso la Biblia nos exhorta, escuchemos la Biblia. Hebreos 10.25 No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y bueno, volvemos al concepto. No, pues es que hoy no voy a ir a la congregación porque, pues mejor me voy a ir a comer unas trayudas, o me voy a poner a ver el partido de tenis o las carreras, que son muy temprano. No, no podemos nosotros después preguntarnos, ¿por qué estoy tan alejado de Dios? ¿Por qué Dios no me hace caso? Bueno, pues porque recordemos lo que decía Isaías 55, ¿no? No estamos pensando como piensa Dios. Y entonces, pues nos tenemos que acatar a las consecuencias. Y es que algo importante, y para nuestro deseo también, y también tenemos que cuidar de nuestra alma, de nuestras emociones, necesitamos desconectar la mente del trabajo. Hoy en día el trabajo no es tanto físico como intelectual. Tenemos que desconectarnos. Y para esto tenemos que descubrir qué es lo que funciona para cada uno de nosotros. Si son jovencitos, si eres niña, si eres niño, si eres un veintiañero, si eres un treintañero, que eres soltero, que estás casado, que tienes hijos pequeños o intermedios, o ya muy grandes, son estilos de descanso distinto. Y quiero llamar la atención a los papás, que su recreación siempre esté acompañada de sus hijos, porque ellos en breve se van a ir. Y ya no tuvieron ustedes la oportunidad de estar conviviendo, de estar compartiendo. No hay chidas, vuelvo. Necesitamos que los padres estén en su día de descanso conviviendo con los niños, jugando lo que ustedes quieran, juegos de mesa o salir y ver quizá un museo o alguna actividad física. No todos somos iguales. Hemos sido diseñados diferentes. Hay gente que le gusta el deporte físico y otros les gusta verlo por televisión. Son cosas que para ti te refrescan, te llenan de vitalidad, a otros los agotan. Tenemos que buscar aquello que nos permita desconectarnos y que nos permita renovarnos. Y reitero, necesitamos que los padres, como ya una disciplina, integren a sus hijos en ese descanso, en ese gozo por estar con la familia, porque de esa manera ustedes los van a proteger de vicios y de tentaciones. Debemos afirmar que confiamos en Dios al descansar, porque cuando descansamos estamos viendo que Dios nos va a ayudar. Manifestamos también confianza en Dios, confianza en que Él va a mejorar las cosas que nosotros no podemos. Estamos confiando en que Dios va a cumplir lo que a nosotros nos hace falta. Y volvemos al concepto. Si nosotros confiamos en Dios, por supuesto que Él va a proveer y que nos va a poner palomita por ser obedientes. Entonces, pidámosle a Dios que nos guíe cuando tengamos que tomar una decisión. Acerquémonos primero a Dios y que no sea nuestro último recurso. ¿Y qué creen? Invariablemente siempre es nuestro último recurso. Primero, pienso que yo sé hacer mejor las cosas que Dios, las emprendo, fracaso, y entonces sí, ay, Señor, ayúdame, y pensamos que Dios es como un extintor. Úsese en caso de emergencia. Y entonces, primero hago yo las cosas, me fallan, y entonces sí, como último recurso, estoy pidiendo que Dios nos ayude. ¿Vamos a obtener éxito si seguimos de necios? Hebreos 4.16 Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en los momentos que más lo necesitamos. Es reiterado que en la Biblia siempre nos están diciendo acércate, acércate. ¿Por qué será? ¿Por qué es nuestra naturaleza? Nosotros pensamos que estamos muy, muy identificados con Dios, pero la realidad es que no. Veamos qué nos dice la Biblia. Está en Mateo 6.33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios. Veamos otro versículo. Santiago 4.8 Y volvemos a lo mismo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos pecadores. Purificar vuestro corazón. Vosotros que queréis amar a Dios y al mundo a la vez. Hay personas que se preguntan, ¿se perderá la salvación? Y bueno, es claro que ellos quieren tener una patita en la parte mundana, en la parte carnal, y aspiran a tener la otra pierna en la parte espiritual. No se puede. Entonces, para no ser así, lo que tenemos que hacer es determinarnos, y en primer lugar, buscar a Dios para que Él nos dé dirección. Si no puedes decidir y estás paralizado, debes de ir a Dios y no estar buscando en otros consejeros. Miren lo que nos recomienda Santiago. Santiago 1.5 Si a alguno de vosotros les falta sabiduría, pídanla a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos sin limitaciones y sin hacer reproches. Y hay que entender que sabiduría no es acumulación de información, no es cultura. Sabiduría es que Dios te prepara para cuando tengas adversidad, saber tomar la mejor decisión. Santiago 1.16 Pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Escucha la afirmación de David. Escuchemos la Biblia. Salmo 23.3 Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrar lo bondadoso que es Él. Él me guía. Ahora, les pido puedan retener esta afirmación. Confío en Dios para que me guíe. Cuando te sientes estresado y dices, no sé lo que debería de hacer con esta relación, o con esta propuesta de trabajo, o con lo que sea, debes afirmar, como lo hizo David, que Dios me guiará en el tiempo correcto. A veces, ese tiempo no es ahora mismo. A veces, no es cuando yo quiero. Y si se han percatado, nosotros cuando estamos pidiéndole a Dios, lo queremos rapidito y positivo. Ah, y si no es rápido, y no fue positivo, entonces te castigo, ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, porque no me estás cumpliendo mis caprichitos. Dios nunca llega tarde. En el tiempo perfecto es cuando Dios hace las cosas perfectas. En el cumplimiento de ese tiempo. Ahora, otra fuente común de estrés que apuntábamos al principio es la pérdida. A veces, lo más común que puede ser la pérdida de un ser querido. Pero a veces, cuando hablamos de pérdida, no tiene que ver con que alguien se haya muerto, sino que, esencialmente, has perdido el trabajo, o has perdido algo que valorabas, o a veces, has perdido la reputación. No sé si saben qué es la ley Olimpia. Bueno, pues, esta señorita, esta jovencita, veinteañera, de Puebla, se llama Olimpia Corral Melo, fue grabada sin su consentimiento, con imágenes explícitas, teniendo intimidad, con una persona, que éste difundió en las redes. Ella luchó para que se penalizara, y que se penalizaran estas conductas. Y, afortunadamente, esta jovencita ganó. Pero, bueno, otras mujeres, que les pasó lo mismo, no lo soportaron y se suicidaron. Cuando se tiene una pérdida, hay dos reacciones posibles. Una, el duelo. Y la otra, el miedo. Una positiva, la otra negativa. El duelo es algo bueno. De hecho, es el único camino saludable para afrontar una pérdida. El proceso de elaboración del duelo, te ayuda a ponerte en contacto con ese vacío que ha dejado la pérdida, de lo que ya no está. Y soportar el sufrimiento y la frustración que representa su ausencia. Generalmente, podemos decir que el duelo se ha completado, que se ha elaborado bien, cuando somos capaces de recordar, con muy poco dolor, o sin ningún dolor, lo que hemos perdido. Las alternativas del duelo son falsas ilusiones, y hay dos especialmente. Una, por una parte, la negación, que es una forma de autoprotección contra el dolor. No aceptamos que aquello se ha ido. Lo rechazamos, lo negamos, y en ese sentido, los lleva a estancarnos en esta etapa del dolor. Porque no resuelve la pérdida, solo la plaza. Niega que ha ocurrido, pero en realidad, sí ha ocurrido. Pero generalmente, lo que consigues, no es porque no lo vas a tener. No consigues que se solucione, es la ausencia o el sentimiento de vacío, lo que hace que se postergue. La idea de la negación, es que vas a ser capaz de postergar, de enfrentar el dolor por la pérdida. Al asumir la realidad, de que ya se ha ido eternamente. Y por tanto, te estancas. No quieres ir adelante. No quieres moverte, porque no quieres reconocer la nueva situación, la nueva realidad, el nuevo vacío que hay en tu vida. La otra pseudo solución que se adopta es el sufrimiento, que es la decisión de no moverte, de no seguir avanzando, el deseo de no soltar lo que ya se ha ido. Y entonces, nos apegamos a lo que fue. Casi el deseo de que te entierren con tu esposa, con tu esposo. Y si no te entierran, ¿por qué? Esto, legalmente, no puede hacer, no se puede hacer si estás vivo o estás viva. Entonces, te quedas enterrada o enterrado en tu habitación. Te encierras y ahí no quieres seguir viviendo. No vale la pena la vida sin tu hijo o sin tu hija que se fue, sin tu esposa, sin tu esposo y entonces, al final, te instalas en el sufrimiento y haces crónico el dolor. Y por otra parte, está el miedo, que lo único que hacen es llevarnos también a una prisión. Noten que en ningún lugar de la Biblia se nos dice que no lloremos, que no estemos tristes, que no nos afligemos, que no estemos apenados. Pero la Biblia, 365 veces, se nos dice no tengan miedo, no temas, constantemente, Dios nos dice que no tengamos miedo, porque el miedo es un sentimiento negativo, paralizante. Si pierdes a un ser amado, hacer el duelo por esa persona no te va a lastimar, pero temer, ¿qué harás si esa persona, ¿qué harás en el futuro si esa persona ya se fue? Así que, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios en medio de las tribulaciones y eso es lo que escribe David, escuchemos la Biblia, Salmo 23, 4, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, porque tu Señor estás conmigo, tu vara y tu callado me inspiran confianza. Las sombras siempre son más grandes que la realidad que las proyecta, siempre se muestran mucho más amenazadoras. ¿De cuál es la realidad que está generándola? Y esto también ocurre con las cosas que tememos. La mayoría de las veces casi siempre estamos muertos de miedo de hablar con el jefe sobre mi sueldo, porque estoy temiendo que le parezca mal y me despida o lo que sea. Y muchas veces uno habla con el jefe y él comenta si lo he considerado y pienso que es justo que te dé ese aumento. Y nosotros nos hacemos unas telarañas y unas telenovelas severas. Y sin embargo, ¿cuántas veces el miedo a confrontar los problemas nos lleva a buscar vías alternas que no son la solución? No obstante, lo interesante es que siempre que hay una sombra, recuerden que para que haya una sombra, ¿qué es lo que tiene que existir? La luz. Si no hay luz, no hay sombras. Así que siempre que hay una sombra, hay una luz. Y nosotros tenemos esta opción y es nuestra lección. Yo puedo mirar a la sombra que me atemoriza y yo puedo darle la espalda a la sombra y mirar la luz y ya saben cuál es la luz. Veamos la Biblia, Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otro versículo, Juan 12.46 Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo les digo no se enfoquen en el problema, en las cosas que nos inquietan. La mayoría de las cosas que nos preocupan nunca van a ocurrir en nuestras vidas. Solamente están ahí para hacernos miserables las vidas. Y en lugar de estarle dando cabida, importancia a estas cosas, denle la espalda y empiecen a llevar una relación con Dios. no es lo mismo una religión que una relación. Como alguien decía con mucha sabiduría, no le digas a Dios lo grandes que son tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. A este respecto nos enfocamos en Dios. Quizá algunos ahora están atravesando por valles oscuros, por tiempos difíciles. No tengo idea de lo que les asusta en este momento. Algo que a lo mejor tiene que ver con el trabajo, con la familia, con la salud. No les digo de ser indolentes o de ser negligentes o de ser negligentes. Que tienes un bulto y por miedo a que te digan que es algo malo, haces como que no existe. Eso es negación. Lo que les digo es que no se enfoquen en lo negativo. Denle la espalda y enfóquense en Dios. En creer que Dios tendrá cuidado de ti, que Él cumplirá su propósito en tu vida y que Él hará lo que es bueno para ti. Fíjense lo que dice el salmista y lo resalto porque a mí se me hace que es un bálsamo. Veamos, Salmo 142.3 cuando ya no me queda aliento tú me muestras el camino. Algunos de ustedes quizás les ha llegado el agua al cuello y se han asido de este versículo cuando ya no me queda aliento tú me muestras el camino. Y por eso es importante buscar a Dios y que Él supla nuestras necesidades y obedecer sus instrucciones en cuanto al descanso pedirle que nos guíe y en medio de las tribulaciones confiar en Dios. Padre amado te damos infinitas gracias que este domingo 28 de agosto nos has dado vida, salud, alegría, paz y protección. Padre mío la calamidad de la vorágine de este siglo 21 es el estrés y nosotros estamos inmersos necesitamos tener paz tu paz esa paz que sobrepasa todo entendimiento danos la humildad mi Dios para que nosotros nos acerquemos a ti seamos obedientes y podamos disfrutar de ese remanso que tú nos reganas mi Dios esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén gracias y buenos días gracias gracias